La Hora Light Y mi compañera de hoy, Mari Mariposa, le damos una bienvenida. Mari, bienvenida aquí en frente de las cámaras de la Hora Light. Muchas gracias Donaina, estoy bien honrada de que por fin me hagan dado la oportunidad de estar frente de la cámara. Siempre ha estado trambambalina como dice, pero hoy estoy aquí presentando. Tú sabes que a la gente le gustó mucho el trabajito que tú has hecho, la entrevista que tú hiciste la pasada semana y a la gente le gustó mucho esa entrevista. Tenemos que hacer algo más a menudo, sacar a Miguel, dejarlo fuera del estudio y compartir más tú y yo. Es verdad, yo estoy de acuerdo. Estás de acuerdo. A propósito de Miguel, ¿tú no lo has visto? No, tengo muchos días que como no se manifiestan. Yo también, la última vez que lo vi con los premios meritorios Dominican Awards, se me ha desaparecido, no sé dónde andará. No se habría ido pasando el domingo para los carnavales, ¿qué pasaron ahora? Sí, pasaron los carnavales, quizás se ve, lo dejaron allá trancado, no sé. Ah, la avisa de él como que estaba por aquí. Se le piró la avisa. Bueno, si alguien avisa a Miguel Sánchez, díganle que lo extraño, que lo extraño demasiado. Y le mandamos mucho cariño. Sí, que sin él no podemos vivir demasiadas cosas. Como también tenemos muchas cosas para esta semana. Demasiadas. Demasiados eventos y no podemos cumplir a todos, porque también tenemos nuestros compromisos, pero tratamos de hacer lo mejor posible. Esta semana estuvimos en el cumpleaños del alcalde de la ciudad de Pasey, Dr. Alex Blanco. Y los Meritorios Dominican Awards. También nos acompañó en los estudios Aver Jiménez, vicepresidente de UOPA. Noticias. Y el casting de la película Vizcaíno, el suertudo. También la escuela de locución moderna de Ray Carrion Jr. Y no se olviden, mi gente, que como siempre nuestro peinado es de Mar y Salón. Mar y Salón en el 265 de la Gregory Avrio, en la ciudad de Pasey. Llame y haga su cita al 973-574-8176. Mar y Salón. Y nuestra ropa de Coco Fashion. Para vestir a la moda, solo hay un lugar y se llama Coco Fashion. Con la más grande variedad de ropas para damas en toda el área triestatal. Coco Fashion, localizado en el 675 Van Houten Avenue en Clinton, Nueva Jersey. Con el teléfono 973-777-7203. Coco Fashion. Tenemos muchos cumpleaños, Mari, esta semana. Sí, bueno, estuvo de cumpleaños nuestra colega Luisa Rosario, la muñequita de la radio. Muchas felicidades para Luisa Rosario en su cumpleaños. Y Pablo Beltré, del Club Dominicano María Trinidad Sánchez de la ciudad de Pasey. Muchas felicidades para él también. También nuestra fanática, Generis Acosta. Nice, y esa niña preciosa que siempre nos mira a la hora light. Una muy buena fanática de nosotros. Así que sin más nada, señores, comencemos ya nuestro programa, la hora light. ¿Está usted usando sus tipos para llenar sus planillas de impuestos? Pero no se preocupe, en ATAX usted obtiene la atención de un personal capacitado que estará a su disposición todo el año. Su amigo en ATAX revisará y analizará su situación personal para que reciba todos los créditos y dinero que usted se merece. En ATAX nos preocupamos por su dinero. Bueno, ya estamos de vuelta de esa muy breve pausa. Y vamos a comentar un poco, Mari, del cumpleaños del alcalde de la ciudad de Pasey, el doctor Alex Blanco, que fue la semana pasada. Bueno, en realidad fue un doble evento porque él aprovechó la oportunidad para hacer el anuncio oficial de su reelección como alcalde de la ciudad de Pasey. Con mucho apoyo masivo, ya sea de líderes comunitarios, toda la prensa de esta y otras ciudades. Y también la comunidad porque es un alcalde muy querido por el pueblo. Exactamente. Y me cuentan que la fiesta se dio bien bonita, mucha comida, música, hasta un mariachi que le llevaron. Hasta mariachi, se disfrutó bastante. Así que vamos a ver estas imágenes. ¡Gracias! 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 que tiene que ver con cámaras, o sea, toda aquella persona que tiene una cámara y desea filmar de manera correcta los pasos para tú asegurar la cámara en un trípode, allí puede tener la oportunidad de desahogarte aprendiendo parte de lo que es la comunicación efectiva de este tiempo. Por ejemplo, en mi caso, que soy presentadora de televisión, ¿cuáles serían los beneficios para yo aprender, por ejemplo, aprender a manejar una cámara, edición de video, todos esos factores? Muy sencillo, si tú ahora vas a buscar trabajo a New One Noticias, en español o en inglés también, te van a exigir que tú sepas editar en Final Cut, que sea tu propia camarógrafa y también que edite las imágenes que tú tienes para hacer un reportaje. Nosotros allá en la Esquelada de Locución Moderna, Ray Carrion Jr., tenemos ya los equipos y la tecnología efectiva para enseñar esa parte que se refiere a la comunicación. ¿Cuál es tu papel en la Escuela de Locución Moderna? Bueno, mi papel es encargarme de lo que es todo el área administrativa, muy buena, todo lo que es el manejo de la empresa en sí. Eso es lo tú. Eso es lo bueno. Y también el área que tiene que ver con los cursos de DJ. Ray, ¿ustedes tienen ahora un nuevo estudio de radio? Claro que sí, estamos ubicados en la 182, casi esquina Girón, aquí en el Bronx, donde estamos más amplio ahora. Tenemos diferentes tipos de computadoras, no tanto en Windows, sino también en Mac y varias cámaras para poder también hacer un programa desde la calle. Ya tenemos, gracias a Dios, todos los equipos para nosotros hacer el trabajo de manera mucho más profesional de como lo venimos haciendo desde hace muchos años. Muchos, muchos años. Menciónanos algunos talentos que han ingresado de tu escuela. Bueno, primero deseo mencionar a Duraina Solís, que es una egresada de la escuela que tengo el honor de dirigir. También Luisa Rosario. Sí, Luisa Rosario. Eddie Manzueta, La Rubia Estrella, ahora se incorpora y quiero darle un saludo muy especial a Laina Neto. Ah, esa es mi gran amiga, un saludito para ella. Y muchísimos otros, aquí en Nueva York, por ejemplo. Pero en Filadelfia tenemos a Demen Alcántara, DJ La Máquina, La Mole, DJ Reman, son muchísimos. Pero es bueno decir también que enseño a través de internet. Y por ejemplo, los horarios, ¿qué flexibilidad tú tienes con los horarios? Bueno, ahora al igual que hemos ampliado nuestro currículum de cursos, también de esta misma manera hemos extendido lo que es trabajar en el área de la locución moderna aquí en Nueva York. Pero también debo decir que comenzamos a trabajar a las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche, ahora mismo estamos dando clases. Y los teléfonos de contacto, uníselo y el email de ustedes. Sí, estamos en el 646-431-4304, ese es el mío, me pueden llamar a la hora que sea, no hay problema, somos 24-7 para todo el interesado en progresar y en estudiar. Y está también el de JRAI. El teléfono Ramón Solís, productor general de este programa, lo va a poner ahí, frente a mí, en pantalla. No, frente a mí no, porque se ve mal, sería un poquito más abajo. 813-766-9472, ese es el teléfono, 813-766-9472. Bueno Rey, muchísimas gracias y a ti Eunice por visitarnos en nuestro programa de nuevo. Despídanse del público de la hora live, algún mensaje que ustedes quieran. Ya le mandamos un saludo a todos nuestros televidentes de este tan visto programa, de que se preparen, de que estudien ahora, para que cuando se les presente la oportunidad, pues no duden en aceptarla. Prepárense ahora, porque este país nos ofrece muy buenas oportunidades y hay que aprovecharlas. Una vez más, gracias a todos los amigos que han llamado y que han solicitado y que se han inscrito en la Escuela de Locución Moderna, Ray Garren Jr. aquí en Nueva York, se han dado cuenta que somos la única opción moderna en tecnología efectiva de comunicación en el área triestatal. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y mi gente, no se muevan, seguimos con más. 809 Restaurante, aquí está el sabor. 809, aquí está el sabor, aquí está el sabor de la República Dominicana. Es la hora, la hora, la hora light. Hola mi gente de la hora light, aquí nos encontramos en el casting de la película Vizcaíno el Suertudo y estamos con el actor principal de esta película, con el productor, con el presentador de televisión, Pipe García, él es de todo. Aquí, ¿cómo estás, Pipe? Muy bien, muy contento contigo, con todo el equipo de la hora light, con toda mi gente. Mira cómo está mi amiguita ahí. Nos debemos una entrevista a ambos nosotros. Nos sentimos muy contentos por el respaldo, primero, de toda la gente que se comunicó con nosotros previamente y que luego se está dando cita, tanto en Brooklyn como acá en Manhattan, ustedes que cruzaron desde New Jersey, así vino gente de Filadelfia y otros más de New Jersey. Asistiendo todos al llamado que nosotros hiciéramos para este casting, para estas audiciones de la película Vizcaíno el Suertudo. Es una comedia romántica la que hemos escrito con nuestro personaje de Vizcaíno, pero el guión es de Virginia Binet, una muchacha que es egresada de la Escuela de Cinematografía de la UAS en la República Dominicana, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y tiene una maestría, un posgrado, en San Antonio de los Baños, en La Habana, Cuba. Esa es la que está haciendo el guión, o más bien la que hizo el guión. Pero el director aprendió a hacer cinematografía, a dirigir con Robert Rodríguez y con la Escuela de Steven Spielberg y vive en Los Ángeles. Wow, ¿y para cuándo empieza el rodaje de esta película? Nosotros a partir de este momento que estamos haciendo este casting, nos quedan pendientes todavía tres castings más. Uno en la ciudad de Pensamboy, uno en Massachusetts y otro en Santiago, República Dominicana. Porque la historia, aunque transcurre la gran mayoría de tiempo, desde la ciudad de Nueva York, Vizcaíno se desplaza a muchos puntos. Y eso es parte de la hilaridad de la historia. Una serie de inconvenientes que le suceden a Vizcaíno, en muchísimos trabajos que se ven, en muchísimos empleos, de los cuales lo votan a veces hasta con menos de una hora de estarlo ejerciendo. Y entonces por eso vamos a cubrir tanto campo. Y ya la fecha específica del plan de rodaje, nosotros la estaremos anunciando en unas tres a cuatro semanas, cuando tengamos todos los castings recogidos y estemos ya, el equipo de producción, asignando a los personajes. Y ahí uno de esos personajes... Ahí voy yo, señora, ahí estaré yo también. Y ahí entro yo. Y aparte de actrices tan reconocidas como yo, ¿qué otras actrices o actores también tenemos en la película? Hay una muchacha que está incursionando ahora en el mundo de la televisión y el canto, que se llama Rosemary Almonte, boquita, que está con nosotros. Hay un joven también que está haciendo sus pinitos, por primera vez sale en la televisión por estos lados, en la República Dominicana, que se llama Frédéric Martínez, el Pachá, que también va a estar con nosotros. Le vamos a estar dando la oportunidad a esos jóvenes talentos para que se desarrollen con nosotros. Y también vimos por ahí a Domi, la dominadora, que va a estar acá también. Tenemos a Domi, la dominadora, tenemos a Andy Pérez, tenemos a Chef Carlos. Tenemos un gran número de personas conocidas y también tienen su participación. Personas no tan conocidas en los medios de comunicación y que la gente lo conoce solamente como empresarios. Pero van a ser en esta historia un himself, como ellos mismos. Entre ellos se destaca el señor Julio Gaspar Isidor, presidente de Cibaumit Product. Entre ellos, hay otros más por ahí también que están con nosotros, como Leomar Cruz de IDI, International Development Institute. Y hay muchas cosas muy buenas en esta película, Vizcaíno es suertudo. Bueno, pues les deseamos mucha suerte en este casting y en la película. Y vamos a seguir por aquí. ¿Qué crees? Es que esto va a ser un mar de bendiciones, porque mucha gente le ha puesto la mano a esto y le ha orado para bien. Eso está puesto en la mano de Dios. Y después de todo, Vizcaíno es el suertudo. Bueno, muchísimas gracias, Pipe. Seguimos con más de La Hora Live, mi gente. No se muevan. Bueno, mi gente, ya estamos de vuelta de esa muy breve pausa. Y ahora nos acompaña el vicepresidente de la Organización de Acción Positiva para el Mundo, Abel Jiménez. Muy buenas tardes, Abel. Bienvenido de nuevo aquí a La Hora Live. Buenas, Duny. ¿Cómo estás, Ramón? Bueno, una vez más, gracias por tenernos aquí. Estamos muy orgullosos de estar una vez más en La Hora Live. Bueno, ya tú eres de la casa, Abel, pero hay muchas personas que todavía no conocen de la organización de ustedes, ni a qué ustedes se dedican. Explíquenle un poco a nuestro público de ustedes. Bueno, nuestra organización es una organización sin fines de lucros, registrada con el gobierno federal como una 503-C. Estamos incorporados con el estado de New Jersey y nos dedicamos a satisfacer las necesidades de las personas de bajos recursos, ya sea aquí en los Estados Unidos como también en muchas partes de Latinoamérica. Hemos estado en países como en Centroamérica. Hemos estado en Nicaragua, en El Salvador, en Sudamérica, en Perú, en Ecuador. Hemos estado en la República Dominicana, como se va a decir. Y aquí en los Estados Unidos, aquí en la comunidad de Pasey County, estamos muy conectados, como ya tú sabes. Sí, yo he sido testigo de muchas actividades que ustedes han hecho para ayudar a quien más lo necesita. Por ejemplo, la repartición de mochilas cuando empieza el año escolar y otras actividades que ustedes han tenido. Exactamente, Duyne, exactamente. Ese es uno de los proyectos más enorgullecentes de la organización, en el cual podemos siempre conectar a un nivel muy profundo con la juventud, en el cual le damos útiles escolares a familias de bajos recursos. Otro proyecto muy enorgullecente es en las universidades como Pasey County Community College, al cual le damos siempre de cinco a seis scholarships anualmente para estudiantes de bajos recursos una vez más. Bueno, sí, verdad, que lo tuvimos en la pasada cena que ustedes tuvieron. Ahí ustedes entregaron esos certificados a muchas personas de diferentes razas, no solo hispanos. Bueno, nosotros, una de las cosas que nosotros nos estamos bien orgullosos es de promover la diversidad. Como tú sabes, Duyne, nosotros tenemos el placer de estar compuestos de una junta directiva, la cual es muy variada cuando se trata de razas. Yo soy nativo de la República Dominicana, pero a la misma vez tenemos personas que son americanos, tenemos miembros que son afroamericanos, asiáticos, europeos. De mucha manera, nosotros tratamos de promover lo mismo que nosotros estamos compuestos. Entonces, nosotros siempre nos enorgullecemos en decir que nosotros no discriminamos. No discriminan a nadie. Y háblanos del próximo evento que ustedes van a tener. Muchas gracias, Duyne, por mencionar eso. Bueno, nuestro próximo evento va a ser una recaudación de fondos para fundar, para poder llevar a cabo parte de los eventos que te acabo de mencionar. Uno de ellos es la repartición de útiles escolares al final de verano. Pero a la misma vez, este mes que viene, vamos a ir para la República Dominicana, en el cual vamos a estar inaugurando un proyecto en el cual vamos a empezar a construir una escuela. Y también vamos a estar ayudando a personas que necesitan sus casas un poquito de ser reparadas. Entonces, esta cena va a ser en conmemoración de esos proyectos, en los cuales todos los fondos recaudados van 100% para las obras que te acabo de mencionar. Bueno, este, Duyne, nuestro evento se va a llevar a cabo en este mes, el día 8. Ok. El viernes 8, en el Brownstone, en Patterson, de 7 a 11, con una donación de 50 dólares. Las personas pueden disfrutar de comida y bebida a la misma vez. Una buena musiquita. Pero claro que sí. Porque bastante bien que se pasen esas cenas. Tú sabes. Tú sabes cómo es, exactamente. Va a haber mucho baile, mucha comida, mucha bebida. Van a haber bailarines. Tú vas a estar ahí. Ah, bueno. No necesitamos un baile a la gente. Pero tienen que llevar un par de compañeros también. Ellos va a haber, ellos va a haber. Aparecen. Exactamente. También vamos a tener, vamos a estar rifando una Big Screen TV. De la misma manera que vamos a tener un raffle. Ciertas actividades de esa manera para mantener el público contento. Qué bueno. Ahí estaremos, si Dios quiere, apoyando, como siempre. La hora, la hay, sus cámaras, todos los que compartimos este programa. Vamos a estar ahí presentes. Gracias. Danos los teléfonos para que la gente llamen, adquieran sus taquillas. Tanto que pueden ir a la puerta, pero mejor si llaman y la adquieren con tiempo. Excelente, Duny. Exactamente. Bueno, nuestras oficinas, en verdad, nos pueden contactar directamente al 973-616-5115. También pueden ir a nuestra página de internet, worldorganizationforpositiveaction.org. O nos pueden buscar en Facebook, en nuestra página de Facebook, Organización Mundial de Acción Positiva. Bueno, a ver, ya tú sabes, ahí estaremos bailando, compartiendo, claro, trabajando también. Comiendo. Y lo bueno es que es para una buena causa. Sí, eso es lo más importante. Señores, apoyemos esta buena causa. Todos los fondos van directamente a esto. No es que lo van a acoger nadie. Estos son una gente seria y siempre hacen estas cenas para conseguir estos fondos. Así que, si Dios quiere, ahí estaremos y esperamos que el público también los apoye. Gracias, Duny Duny. Una vez más, en nombre de la organización y de nuestro presidente, Fausto Tobal, te quiero dar las gracias a ti, a Ramón, por siempre tenernos aquí. Y a todos los televidentes de La Hora Live, les agradecemos por tomar este momento y escuchar de nuestro proyecto. Bueno, muchísimas gracias a ti. Y como siempre, las puertas están abiertas para ustedes y todo lo que ustedes hagan. Gracias, Dona. La Hora Live. No se muevan. Es La Hora, La Hora, La Hora Live. Rafael Concepción presenta El fin de semana de la gran reapertura del nuevo y elegante Tropical Club Tropical Club De Pasey, New Jersey Totalmente remodelado Y este viernes 1 de marzo Llegan los más pegados del momento Black Jonas Point Mami, dime que vamos a ser Las Elfins Andamos en Cocoro Y DJ Press Play Las damas gratis hasta las 11 Pero este mismo sábado 2 Recibimos al rey supremo de la bachata Luis Vargas En una noche llena de éxito Con entrada gratis hasta las 11 Y en una presentación exclusiva para todo New Jersey Domingo 3 Llega el tumba frío Luis Miguel de la Marque La mezcla de DJ Suero y DJ Vito Entrada totalmente gratis hasta las 10 de la noche Tropical Club 52 de la Garden Street en Pasey, New Jersey Para más información y reservaciones Llama ahora al 973-471-1141 O visitando la página RafaelConcepciónPresenta.com Estamos de regreso de la pausa Y ahora vamos a hablar de los Meritorios Dominican Awards Donde tú y Miguel fueron los presentadores Claro que sí tuvimos esa gran responsabilidad Ese compromiso que nos dieron Santiago Paniagua Y también Aníbal Alcántara De hacer la presentación de la quinta entrega De los Meritorios Dominican Awards Que como ya sabemos Se le hace un reconocimiento A estos dominicanos que se han destacado En alguna de sus labores comunitarias Y también una personalidad internacional Se reconoce también por estas labores Así que vamos a ver estas imágenes Vamos a seguir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! espirituales, con las cartas españolas de lunes a sábado, y con los misterios, los lunes con Santa Marta, la dominadora, y los miércoles con Anaísa, y sus siete vueltas. Estamos abiertos de nueve treinta de la mañana a siete de la noche, en el tres veinticinco de la Main Street, en Patterson, New Jersey, con el teléfono nueve siete tres, siete ochenta y dos, cincuenta y tres noventa y seis, la más grande y completa de New Jersey. Bueno, y ahora vamos a las noticias. El concilio de la ciudad de Patterson aprobó una demanda de veinticinco mil dólares a un hombre hispano de unos cincuenta años, por una golpiza que le propinaron unos policías fuera de servicio, en noviembre del dos mil diez, en las afueras de un bar de esta ciudad. Los oficiales Drago Job Illich y Erika Otera, que estaban casados en esa época, fueron acusados de usar fuerza excesiva y hacer un falso arresto. Illich fue despedido de la fuerza policial en el dos mil once y no ha sido reintegrado a sus labores. Por su parte, Otera permanece aún en la fuerza oficial. Un tiroteo en la madrugada del sábado de la semana pasada dejó a un hombre mortalmente herido en la ciudad de Patterson. La víctima caminaba por el puente de la calle Lafayette cuando escuchó los disparos, se echó a correr y fue impactado por la bala. Este fue llevado directamente al hospital San Joseph. La policía todavía continúa con la investigación de este fatal incidente. El congresista Bill Pascrell hizo un endorso al incumbente doctor Alex Blanco, alcalde de la ciudad de Paseig, e hizo un llamado a la comunidad para darle un apoyo al ejecutivo municipal y reelegirlo en las próximas elecciones de mayo próximo. Pascrell se refirió a Blanco diciendo, este hombre ha hecho muy buen trabajo por la ciudad de Paseig, trabajando incansablemente día y noche, y por eso merece que los residentes de esta ciudad confíen en él nuevamente y se le dé su voto por cuatro años más. Otros líderes también brindaron su apoyo al alcalde, entre ellos su antiguo contendor Vinny Capuana. Y esto fue todo en las noticias. ¿Está usted usando sus tipos para llenar sus planillas de impuestos? Pero no se preocupe, en ATAX usted obtiene la atención de un personal capacitado que estará a su disposición todo el año. Su amigo en ATAX revisará y analizará su situación personal para que reciba todos los créditos y dinero que usted se merece. En ATAX nos preocupamos por su dinero. ATAX reporte cablevisión, canal 69 en la ciudad de Parason y 78 en la ciudad de Paseig a las 12 del mediodía. Y en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y lahoralive.com. Y también en la luna. Oh sí, porque Miguel dice que este canal se mira en la luna. Dino la verdad, ¿qué hace Miguel para yo? Bueno, ya yo no aguanto más. Recuerda que la pesada semana el karateka andaba buscando a Miguel. Entonces Miguel anda escondido y pensó, el karateka no va a llegar a ser a la luna. Así que me voy para la luna. Y de allá nos está observando. Ah, ahora entiendo. Ya entendiste. Miguel, prepárate que cuando bajes de la luna, el karateka va a seguir esperándote. Mari, fue un placer para mí compartir contigo aquí. Juntas al lado siempre comparto contigo, pero no aquí, frente a las cámaras. Fue un honor para mí. Gracias por tenerme aquí. Bueno, mi gente, ya lo saben. Cuídense. Muchas bendiciones. Y nos vemos el sábado a las 12 del mediodía, aquí mismo, en tu programa, La Hora Night. Chao. Es la hora, la hora. Es la hora, la hora. La Hora Night. La Hora Night. La Hora Night.